Soy Pontefit, mi hermano. Bienvenido. Qué gusto, qué nos tienes para entrenar. Me encanta estar aquí. Sobre todo voy a traer cosas prácticas, voy a traer el jeep en casa, pero te voy a dar datos del INEGI. El 60% de los mexicanos no hacen ningún tipo de actividad física. De ese restante 40 que hace actividad física, mayormente lo hacemos los hombres. 60% hombres y menos las mujeres. Hablamos de gente de más de 18 años. En una población donde el 70% de la población de México padece obesidad. ¿Y sabes por qué la gente no hace ejercicio? El primer punto es, no tiene tiempo. El segundo es, de repente tiene mucho estrés y no puede abocarse a eso. El hábito. El hábito. Y la tercera es el dinero. El tema de invertir en un lugar para ir a un gimnasio y demás. Por eso hoy traigo gimnasio en casa con un par de toallas y el piso. A ver, vamos a ver. Mi nombre es Yunwen Delgado, tu entrenador personal. Y desde mi sala hoy vamos a entrenar la parte inferior para piernas y glúteos. ¿Qué implementos necesitamos? Súper sencillo. Dos toallas. Vamos a empezar. Venga, pisamos una y la otra va a ser un desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Uno. Eso es. Solo vamos a contar las que estén hacia adelante. Vamos a realizar diez. Llevamos dos. Tres. Eso es. Cuatro. Las toallas te ayudan a que deslice un poco mejor. Cinco. Pero también requiere un poco más de tu equilibrio. Un poco más de esfuerzo sobre la otra pierna. Una. Deslizamos. Uno. Subimos. Apretamos el glúteo y los abductores. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. ¿Cómo arde? Seis. Venga. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Una más. ¿Qué tal arde? Diez. Nos ponemos con los brazos extendidos. Piernas aquí. Y lo que vamos a hacer es posición de lagartija y jalamos. Abdomen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ojo. Cinco. Esto es. Retomamos. Vamos a respirar. A recuperar el aliento. Como viven en este entrenamiento es muy práctico. Solo necesitamos de dos toallas y un espacio muy grande para hacerlos. Oye, buenísimo. Fíjate que fácil. Lo decíamos ahorita con los Dalis. Buenísimo. Muchas personas que no tenemos tiempo. Yo uso este. Si no tengo toalla, con los calcetines en un lugar que resbale. Y vas a ver qué fuerte es. Siete, ocho minutos. Sí, nomás en la cochera que está empedrado. No, en la cochera no. No, tiene que ser un lugar como de madera y demás. Así que hagan ejercicio en su casa. Sí, por supuesto. Diego, gracias. Gracias, Charlie. Muchas gracias y muy buen día, Diego Di Marco. Vámonos.